Arte, empresa y coleccionismo son los tres ejes sobre los que se asienta el ciclo de encuentros que Iberdrola lleva a cabo en el Palacio de Cibeles de Madrid, en el marco de la exposición de su colección privada de arte La piel translúcida. Coleccionar arte ha sido históricamente una asignatura pendiente en España, una tendencia que en los últimos años está cambiando. Es una de las conclusiones que se desprenden de la primera de las jornadas, dedicada al coleccionismo privado. En los últimos años quizá del siglo XX ha habido un cierto repunte y prueba de ello son las ferias de arte que se han empezado a producir, como Arco, por ejemplo. En el País Vasco y en Cataluña, la burguesía se muestra interés por las creaciones artísticas. Existía un grupo de artistas modernos, impresionistas y post-impresionistas, que estaban perfectamente conectados con lo que sucedía en París. En la actualidad, colecciones como la de La Familia o Arte o el Archivo La Fuente son referente en el coleccionismo. Son colecciones modestas, pero tienen la singularidad de que son colecciones que miran de frente a la modernidad. Muchos artistas, sobre todo en el siglo XX, además de pintar o hacer sus esculturas, se han encargado de escribir manifiestos y todo esto puede ser comparado con las propias obras de arte. Los ponentes han coincidido en la importancia por el coleccionismo privado. Su apoyo a las creaciones de los artistas permite compartir el conocimiento del arte con la sociedad.